¿Sabes por qué aullan los perros? El aullido de nuestra mascota nos puede brindar mucha información sobre su estado emocional, de ánimo o de salud. En este vídeo te explicamos por qué aullan los perros y otros datos curiosos sobre este sonido. Este es tu canal de tu amigo incondicional. ¡Comencemos! ¿Alguna vez has escuchado a tu perro aullar sin un motivo aparente? Para los peludos el aullido es una forma de comunicación y puede darse por muchas razones. Los perros aullan para expresar diferentes emociones como por ejemplo dolor, ansiedad o soledad, pero también pueden aullar si están alegres o si quieren llamar la atención. ¿De dónde provienen los aullidos de los perros? Los perros son descendientes directos del lobo y así como han heredado una gran capacidad para cazar, esta herramienta de comunicación también forma parte de su genética. El aullido es una de las características más representativas que tienen los lobos, pues al vivir en manada necesitan de este sonido para hacerse oír a kilómetros de distancia y alertar de situaciones de peligro, celebrar la reunión del clan o simplemente comunicarse entre ellos. De hecho, ¿sabías que en los lobos cada miembro de la manada aúlla de una forma diferente? Otros animales como las hienas, los zorros o los coyotes también aúllan. ¿Pero por qué aúllan los perros? 1. Aullido para marcar territorio. Lo más común es escuchar a nuestra mascota ladrar cuando un extraño se aproxima a la puerta. Sin embargo, algunos peludos aúllan como instinto de defensa para alertarnos de la llegada de un desconocido y para delimitar su territorio. 2. Aullido por celebración. Muchos perritos comienzan a aullar de forma repentina tras las vacaciones o simplemente al final del día cuando toda la familia regresa a casa. Esto se debe a que los peludos también expresan alegría a través del aullido. Es como si estuviesen felices porque su manada ha vuelto a reunirse. Un comportamiento común en los lobos. 3. Aullido por dolor o molestias. Así como en ocasiones los humanos nos quejamos del dolor, los perros también lo hacen a través del aullido. Este aullido se puede identificar fácilmente por un tono más bajo y quebrado. También ocurre cuando la mascota tiene miedo, se siente abandonada o experimenta ansiedad por separación. 4. Aullido por imitación. A los perros les encanta imitar otros sonidos, especialmente los más agudos. ¿Has probado a mostrarle a tu peludo un vídeo de otro perro aullando? Puede que también quiera unirse al festín. Lo mismo ocurre al escuchar una sirena de ambulancia, bomberos, policía o cualquier otro sonido similar. 5. Aullido por ansiedad. En situaciones de mucho estrés, los perros pueden responder con aullidos y excitación durante un buen rato. Normalmente el aullido por ansiedad viene acompañado de vueltas sobre sí mismo o movimientos enérgicos de cola. 6. Aullido para llamar la atención. Algunos perros aúllan cuando quieren jugar, comer o simplemente atraer toda nuestra atención. ¿Pero cómo reconocer el aullido de mi perro? Dependiendo de la situación que motive a tu peludo a aullar de manera repentina, el tono podrá ser más agudo, grave o quebrado. Por ejemplo, un aullido de tono bajo puede significar miedo o dolor, mientras que un aullido agudo y fuerte puede indicarte que tu mascota se siente sola o quiere imitar algún sonido. Bueno, con el tiempo y prestando mucha atención, podrás aprender a reconocer el aullido de tu perrito. Lo importante es saber que se trata de una herramienta más que tienen para comunicarse y que así como en muchas ocasiones, significa miedo o ansiedad. La respuesta a por qué aúllan los perros también puede ser de alegría o entusiasmo. Y hasta aquí amigos esta información. Si te ha gustado, darnos un like. Comparte con tus amigos y no olvides suscribirte al canal. Te espero en el próximo vídeo.